Cuba Información Bolivia se ha convertido en el segundo país de América Latina después de Cuba en porcentaje de inversión en educación, al llegar al 7,9% del PIB. Un reciente estudio del Banco Mundial ya había incluido a Bolivia entre los 10 primeros países del planeta, al llegar al 6,9% en el periodo anterior hasta 2013. Más de 31.000 millones de dólares han sido destinados en el país a la mejora del sistema educativo y al acceso universal a la enseñanza. Se han distribuido gratis, por ejemplo, más de 70.000 computadoras para el profesorado de escuelas públicas. La inversión educativa ha ayudado a reducir los índices de deserción escolar en los últimos ocho años. De 6,5% ha bajado al 1,6% en educación primaria y de 18% al 4,8% en secundaria. Bolivia solo es superar la región por Cuba, que encabeza el ranking de todo el mundo, con un porcentaje del 12,8% del PIB para educación. Esta noticia no la hemos leído en ninguno de los grandes diarios de referencia mundial. Nos lo cuenta Telesur, ese canal público que en muchos países ni siquiera cuenta con autorización de emisión por parte de las grandes empresas de cable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!